Tiene que acomodar el sonido ¿Lista la acción? Lista Pues Guadalupe La gente de aquí ya te conoce más o menos Tiene una idea de lo que haces Ahorita lo que me interesa Para empezar a hablar Es que nos platiques del proyecto que tienes Ya en puerta Todas las pinturas que estás haciendo Que vas a hacer más bien Quiero que nos platiques por qué tanta pintura ¿De dónde? Bueno Primero inicié con mis Dos series que se llama Dos espíritus y la otra se llama Regresando al corazón Pero se me hicieron pocas porque cada año Siempre hago dos Dos series, tres series Y dije, ¿por qué no hacer más? Entonces pues Ya había hablado con una maestra De Guerrero, la maestra Angélica Y dije Pues voy a hacer las fotografías Voy a pintar las fotografías ¿No? Que ella ya me había mostrado Anteriormente Ya lo habíamos platicado del proyecto Pero Pues no, no pensé que Como que iba a trascender Entonces dije No, sí, ¿por qué no? ¿No? O sea, sí me animé Y pues habíamos quedado que 20 horas ¿No? Con ella O sea, 20 fotos Te doy 20 fotos O sea, te mando varias Pero tú escoges Y yo, pues sí, escogí 20 Y ya después Que me enseña otras más Y dije ¿Y si agrego esta? Y dice ella, sí Y si agregas esta Otra, ¿no? Y ya fue aumentando Fue aumentando la lista Y me fue enseñando más y más fotos Y yo, sí, esa también Y cuando ya me di cuenta Ya eran 100, ¿no? Y dije O sea, ni yo me lo creía, ¿no? Pero me gustaron mucho sus fotos Entonces Una llevó a la otra Y dije Pues O sea, empezamos así como Dice ella Pues desde esa podemos hacer una miniserie, ¿no? Porque había fotos que eran como en secuencia Entonces decimos Pues sí Puede ser una miniserie Y así fuimos, ¿no? Jugando, jugando Y cuando nos dimos cuenta Ya eran 100, ¿no? Y aparte Las otras 22 Obras mías O sea, hay que Originales Mías Pues eran otras 22 Entonces pues ya son ahorita Ciento ¿Qué? 124 Son 124, creo Este Obras Y entonces pues Así es como empezó, ¿no? O sea, empezamos Agregando una y otra Y cuando nos dimos cuenta Ya estábamos en En 100 fotos, ¿no? Ok Y por ejemplo ahí ¿Quién llegó con quién? ¿Quién te dijo? Ella te dijo Oye, tengo fotos Quiero que le hagas pintura Tú dijiste Oye, me gustan tus fotos ¿Qué te parece si le hacemos pintura? No, pues yo Cuando fui a A la montaña de Guerrero Que ellas tienen un colectivo Que se llama Isasabi Entonces fuimos A A la montaña Me llevaron Este Querían que le dieron A ver, a ver, enséñamela Increíble Las fotos Y yo les dije Así como que Las quiero pintar ¿No? Y ella Y ella así feliz ¿No? Dicen No, pues sería padrísimo O sea Y ya cuando Pues sí, ya me regresé Y pasaron unos meses Y les dije ¿Qué onda? O sea, seguimos el proyecto Sí, te gustaría que Que pinte Tus fotos ¿No? Y ella dice Yo encantada ¿No? O sea, yo Ahí están las fotos Por mí encantada Y entonces pues Le seguimos ¿No? Ya en noviembre Del año pasado Del 2020 Empecé a A pintar Estas fotos Entonces O sea, fue de las dos ¿No? Ella Yo le dije Ella sí quiso Entonces Pues Fueron momentos Todo que fue chido ¿No? O sea Mejor tú no te lo esperabas Hacer algo así De repente pues No O sea No, no O sea No estaba planeado Nunca había hecho Nunca había pintado Tantas fotos De una persona ¿No? Nunca Entonces Pues es Es algo bonito O sea Porque yo sí Lo había querido hacer Pero también Hay que saber Con quién ¿No? Con ciertas personas Hay con personas Con quien sí puedes trabajar Y hay personas Con que No se dan las cosas ¿No? Entonces Pues yo siento Que hemos trabajado chido Con la maestra Angélica En este proyecto ¿No? Ella Pues está trabajando Los textos Y también lo que hice Porque ella habla la lengua ¿No? Ella conoce mucho De su propia cultura Entonces eso ayuda A complementar ¿No? Porque se va a hacer un texto También en Los títulos Van a ser en En Tunzabi En Mixteco O sea O sea Todo eso Aquí en México Aquí en México Y dices Uno ni cuenta O sea La verdad Yo por ejemplo Conozco el español A lo mejor El náhuatl Y zapoteco Y chichimeca A lo mejor Yo creo que son esas Y como que yo Por ejemplo Yo Ni idea de lo que está pasando En lengua Y creo que ese es un buen punto Para ti Porque tú estás Llevando esa lengua O sea A la gente A México Que lo necesitamos Porque vivimos aquí Y no sabemos ni que tenemos En sí Sí y eso le decía yo ¿No? Pues Tengo muchas amigas Maestras que están en esto ¿No? Que son lingüistas Y yo pues tengo Esa oportunidad De De ver Los trabajos Que están haciendo Y Y me voy involucrando Cada día más ¿No? Pero mucha gente Que está fuera de eso Pues no No conoce ¿No? Pues México tiene Sí muchas variantes Eh Pero Son 68 lenguas originarias Y esas 68 lenguas originarias Tienen Un montón de variantes ¿No? O sea Cada Cada lengua Tiene sus variantes Entonces Sí son Muchísimas Y Pues tengo el proyecto De mujeres y lenguas Que abren caminos ¿No? Y apenas Voy con Creo 10 variantes O 10 lenguas Eh 10 lenguas Porque unas son variantes En la misma serie Pero son también De diferentes Algunas son de diferentes estados Pero hablan la misma lengua Diferente variante ¿No? Entonces Sí o sea Este proyecto Que yo estoy trabajando Pues es para que más gente Conozca las lenguas de México Como yo mencionaba No existe mucho racismo Hacia las personas indígenas O no indígenas Eh Porque no conocemos O sea Y nosotros mismos Somos ignorantes Porque no O sea Nosotros somos los ignorantes Yo creo ¿No? O sea Porque no conocemos Que ellos tienen Pues otras Creencias Otros pensamientos Eh La propia lengua Como tal ¿No? O sea Y discriminamos Y como ahorita Anda el movimiento También de si yo Este Hablo tu lengua Tú también habla la mía ¿No? Y tienen razón ¿No? Pues en un punto sí ¿Te imaginas Hablar 68 lenguas de volantes O más? Sí Es complicado Pero sí De algún punto Tienen razón También ¿No? Porque yo me fui a Estados Unidos Y yo tuve que aprender inglés ¿No? Pero si yo quiero entender a ellos Pues debo aprender la lengua También ¿No? O sea Si tanto me Me molesta ¿No? O sea Porque no aprendes tú también ¿No? Creo que sería chido Que me entiendan nada más De ley una lengua Aparte En las escuelas Sí A lo mejor la más hablada Ponle Porque pues No puedes poner tampoco Una lengua que hablen He visto que hablan Hasta cinco personas Nada más una variante A lo mejor Ya está acabando O sea La última generación Y ya Y no creo que en la escuela Te vayan a poner ¿No? Vamos a hablar esta lengua Que ya a lo mejor No iba a existir en Cinco años Y digo que el náhuatl Es una de las más fuertes ¿No? O sea Sí pues Sí yo creo que el náhuatl Es primero Y No me acuerdo Cuál Cuál es la segunda Zapoteco O no me acuerdo Cuál es Pero Es un tema difícil ¿No? O sea Yo creo que eso Lo deben decidir Los propios Hablantes originarios Porque sí es difícil Y yo lo he pensado También No es difícil Para el gobierno Estas decisiones Porque pues todos Todos quieren que respeten Sus lenguas Todos quieren que respeten Su cultura Pero al nivel nacional Yo creo que es muy difícil Y tienen que llegar A un acuerdo ¿No? Yo creo que es un trabajo Más de De grupo Comunitario ¿No? Nosotros hablamos esta lengua Y nosotros la rescatamos Como comunidad Porque si esperamos Al nivel nacional Está un poco difícil Aunque O sea Yo creo que El esfuerzo Es válido ¿No? O sea Sí Quizás en algún momento Logremos algo Pero Sí está muy Muy difícil O muy O sea No han Yo digo En tantos años No se ha logrado No sé O sea Nosotros hacemos Nuestra parte Yo Te digo Estoy haciendo Mi Mi ¿Cómo se ¿Cómo lo puedo decir? O sea Yo estoy haciendo mi parte Con A través del arte ¿No? O sea A través del arte Yo hago Siento que hago mi parte De visibilizar Las lenguas Pero son temas Muy difíciles Porque Pues yo no No Crecí ¿No? En un En un ambiente así ¿No? De una lengua originaria Sí mi abuela lo hablaba Pero Nadie más Ahí lo hablaba ¿No? O sea Y yo no tengo Mucho conocimiento Sobre ¿Cómo se siente Una persona originaria ¿No? O sea Hasta qué Niveles La discriminación O sea Yo Sí la he vivido Pero no a tal grado Como escucho Algunas compañeras Que sus familiares Han sido discriminados Y todo esto Es un tema Muy muy difícil O sea Que no Yo creo que No nos No nos Toca a nosotros Opinar ¿No? O sea Sí podemos Opinar Claro Es válido De opinar Pero Creo que Hagamos algo Tan relevante Al respecto A lo mejor Vamos a compartir Lo que estamos Hablando ahorita Pero Hacer algo Esta cosa Está complicado O sea Tratar de rescatar Las lenguas Por ejemplo Yo he visto Que hablan A lo mejor Hay lenguas Que dos personas Lo hablan Cinco personas Lo hablan Esas lenguas Yo tanteo Que se van a extinguir O sea Si a nadie Más le interesa Hablarlo Pues Para qué lo hablamos Y eso lo veo O sea Estamos aquí En México Y no conocemos Eso No sabemos Lo que están Batallando ellos Para Pues somos raíces De todos modos O sea Muchos venimos de ahí No sabemos Ni qué Los antepasados Que hablaban A lo mejor Mi tatarabuela Hablaba alguna lengua Y a lo mejor Yo ni cuenta ¿Verdad? Y eso es lo que No entendemos Todavía Nos vamos con el español Y somos ya Español, español, español Y se van extinguiendo De poco a poquito Pero Sí Y va muy Va muy rápido Esto ¿No? O sea En estos momentos Pues sí Ya hay No me acuerdo De Qué lengua Es la que ya O sea Ya hay solo Como dos Hablantes Nada más O sea Ya se va a perder Y Y es triste ¿No? Pero Por eso Yo creo que Debemos dirigirnos A los niños O sea Enseñarle a los niños Sembrarles Esa inquietud Desde pequeños Porque ya Nosotros Como adultos Es más difícil ¿No? Que le veamos Una utilidad A la lengua Porque pues ya sé Como que ya conocemos Muchas cosas Y decimos No pues ¿De qué me sirve Hablar Náhuatl? ¿No? ¿De qué me sirve Hablar Misteco? Muchos pensamos así A mí a cada rato Me preguntan ¿Para qué? O sea ¿Para qué estudias Náhuatl? Y yo así como O sea No 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 lo entendería Hay que responder O sea Ya Sí Porque me gusta Y como que O sea Si le interesa muy bien Si te pregunta bien Sí O oye ¿Dónde puedo aprender más bien? Pues tú le respondes bien Pero así como que No No es porque Quiero aprender Náhuatl No y hay mucha gente como Que te lo pregunta así como Que ¿Para qué? ¿No? Así como diciéndote O sea Pero de tiempo Sí Y yo así como que Porque me gusta Y O sea Si es una persona que Como tú dices Quiera aprender Pues le doy la información Y yo le digo ¿Por qué yo quiero aprender? Pero a una persona Que no le ve la utilidad A una lengua Pues yo creo que es difícil Tratarle de explicar ¿Por qué? ¿No? O sea Primero a mí Porque me encanta O sea Yo porque Cuando empecé a leer Las palabras en Náhuatl Y yo dije Pues no le entiendo Y yo quiero entender Porque las quiero usar En mi obra Porque quiero O sea Conocer Y entonces empecé A buscar A investigar ¿No? Y ya cuando me dijeron Que había clases en la UAS Pues mejor Dije yo directamente Me voy y aprendo Porque lo que me pasó Es que una vez usé Palabras en Náhuatl Y llegó Un maestro Creo No sé si era maestro La UAS O de dónde era maestro Y me preguntó ¿No? Así como que ¿Qué significa esto Que pusiste aquí? Y yo pues Yo le dije Mi versión Y él Me dice Bueno en realidad Significa esto Más así Con más historia Y yo me quedé así Como con penita ¿No? Porque Pues uno nada más Bueno yo en ese momento Estaba en Estados Unidos O sea Ese trabajo lo había hecho En Estados Unidos Y pues nada más De lo que buscas En el internet Y te agarras de referencia Y yo dije Guau O sea Eso me sirvió de lección Para entrarle de lleno A Náhuatl ¿No? Aparte pues me gusta A mí me gustan las lenguas ¿No? ¿No?